Finn es sin duda uno de los personajes más conocidos en esta época de los dibujos animados y protagonista de Hora de Aventura, cuya serie es una de las mejores, así que ahora oirás algunas curiosidades de él que te pueden interesar. En el corto animado Finn fue originalmente llamado Penn, un nombre que recibió del director de la serie, productor y creador, Pendleton War, a quien suelen llamar Penn, en el trono rojo Finn dice que está teniendo lecciones de piano, en el cómic número 9 Finn afirma que le gustaban mucho los lápices de tinta, Penn en inglés, que por eso decidió que los demás lo llamaran Penn, pero a esto no se le considera canónico con la serie, Es posible que sea algo daltónico, como se ven en hambre roja, ya que no distinguió los colores de la gema que tuvo que cargar, confundió una esmeralda por un rubí. En España, antes de que se estrenara la serie, el anuncio decía que Finn es un chico de 12 años con gorro de conejo, esto es un error, ya que en realidad el gorro de Finn representa un oso polar, mientras que el sombrero de su contraparte, Fiona, si representa un conejo. En el episodio Danzarín, se revela que Finn canta con voz de robot, porque se trago una pequeña computadora. En Latinoamérica, desde la primera temporada a la quinta temporada, le ha cambiado bastante la voz a su actor de doblaje, José Antonio Toledano. Esto también es muy notable en inglés, dejando a España como el único país donde su voz no evoluciona. En la página de Cartoon Network de México, lo describen como un chico algo tonto. Ha besado a seis princesas, a la dulce princesa, a la princesa flama, a la princesa grumosa, la princesa músculos, la princesa cangrejo y a la princesa lagarto. En el juego Ola Aventura Hey Icekin, fue la primera pieza en medios de comunicación oficiales donde Finn explícitamente declara su amor a la princesa flama. En el fuego y hielo, en el último sueño con el búho cósmico, resalta su mayor defecto, el de su inmadurez siendo representado como un bebé con características adultas, reflejando así que es muy mayor para actuar como un niño. Se demuestra a lo largo de la serie que tiene muchos miedos y traumas, como a ser excluido de cosas importantes y al océano. En guerra de pijamas, se puede apreciar que ya es mucho más alto, llegando a medir casi lo mismo que dulce princesa. Pentleton Ward afirmó que a Finn le faltan varios dientes porque de pequeño le gustaba morder rocas y cosas duras. En el episodio Dentista, se descubre oficialmente en la serie, no en el universo alternativo, que su apellido es Mertens. En el especial de crossover de Tío Grampa y Steven Universe, llamado El Tío, aparece el nombre de Finn escrito en una lista de anotaciones. En realidad Finn no es un huérfano, ya que su verdadero padre Martin sigue con vida. Se afirma en el episodio El Cometa que Finn tiene 16 años. En el episodio El Cruce, Finn menciona tener una marca de nacimiento en una forma de lágrimas en llamas oblicuas en un lugar realmente raro. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.